¡Atención las princesas del reino aqueste! ¡Oiganme las doncellas de regia estirpe! ¡Nuestro príncipe, el jefe de nuestra hueste! ¡Invítalas a todas y las divierte! ¡A un gran baile de gala con Codillón! ¡En el castillo negro del gran florón! ¡Atención las princesas del reino aqueste! ¡Oiganme las doncellas de regia estirpe! ¡Nuestro príncipe, el jefe de nuestra hueste! ¡Invítalas a todas y las divierte! ¡A un gran baile de gala con Codillón! ¡En el castillo negro del gran florón! Así llenaron las plazas de todas las ciudades y aldeas Las voces de pregoneros Que por orden de la reina Invitaban a todas las princesas a una gran fiesta Con el fin de que el príncipe, en edad de casarse Pudiera hallar quien compartiera con él el tronco La noche del gran baile, la reina habló así a su hijo el príncipe Hijo mío, tu porvenir me preocupa mucho Me gustaría verte casado Y para ello, he invitado a todas las doncellas de sangre real a esta fiesta Gracias, madre mía Ya veo que están aquí todas las princesas de nuestro reino y reinos vecinos Algunas son bellísimas Sí, pero yo he ideado muy bien Para que mañana sepamos sin ninguna duda La vez más alrededor a la comida y al otro Cada buena vez sacaste de mi pena y mi dolor Y a este sueño me has traído a buscar el amor ¡Qué voz más deliciosa! ¡Oh, si fuera ella la elegida madre! No desesperes, que si es una princesa auténtica, ella será la elegida Y siguió el baile hasta altas horas de la madrugada A la mañana siguiente ¿Qué tal habéis descansado, princesa? He dormido como nunca Oh, es una cama suavísima Ah, sí Entonces lo siento Tú no eres princesa real Adiós, bella princesa Hijo mío, hemos preguntado a 21 princesas Y ninguna ha pasado la prueba Pero no hay que desesperar Tengo la seguridad de que algún día la encontraremos Gracias, madre En ti confío Aquella noche se había desencadenado una terrible tempestad Pronto fue abierta la puerta del palacio Para dejar paso a una hermosa doncella Cuyos cabellos estaban empapados por la lluvia No habrá por caridad un techo donde cobijarme Caí del caballo y me perdí Soy la princesa de escarcelos Madre Qué bella es la princesita Tú déjamela a mí Y mañana sabremos si es de sangre real Veinte colchones Y sobre ellos veinte edredones de finísimas plumas de ganso tibetano En los que entraba Un sueño Allí fue colocada la princesa Tras haberle administrado un tentempié Y de haberle secado el cabello en el fuego de la chimenea A la mañana siguiente ¿Qué tal has dormido, querida niña? Oh, pésimamente En toda la noche no he descansado en nada Lo que se dice en nada No sé qué habrá en la cama A cada momento sentía una cosa dura que me ha llenado de cardenales el cuerpo Oh, qué horrible Es verdad, hija mía Por fin Por fin hemos encontrado una princesa de auténtica sangre real Yo puse un guisante debajo de los veinte colchones Y sólo una auténtica princesa podía sentir la molestia de una cosa tan pequeña Esta es la princesa que hará feliz a nuestro reino Con alegría casaron el príncipe y la princesa Y en arca dorada y bella el guisante conservaron Y en arca dorada y bella el guisante